Mire, hay algo supremamente, exageradamente sospechoso, porque yo casi me voy para atrás porque estaba viendo la televisión y el procurador que emitió ese concepto no fue el mismo que me interrogó a mí y a otros testigos, ni yo cuando fui el coronel del Bajamón del Ejército o el general Harold Pedoya a hablar allá. Hay algo muy sospechoso, porque un procurador va a emitir un concepto peregrinamente, un proceso que tiene más de un millón de folios, un proceso que lo lleva estudiando, el fiscal que lleva el caso lo lleva estudiando 16 años, llega un fiscal de un día para otro y sale con un concepto peregrino. Pues aquí hay que mirar las cosas de fondo, hay que mirar qué es lo que está pasando, porque esto está muy delicado. Bando generales de la policía a decir que Popeye no es nadie, y veo que la prensa escrita se ha privado de sacar el cartel de Sebus, cuando salgo yo con Pablo Escobar, el mexicano, el mugre, o Toniel González Franco, que éramos los brazos derechos de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pero volvamos al tema del procurador, señor Velázquez. ¿Por qué la queja suya contra el procurador finalmente es un delegado del Ministerio Público que acude en representación de una institución que se supone es independiente en este caso y que simplemente emite un concepto con base en las apreciaciones que hace del caso? No, yo no estoy colocando ninguna queja porque yo realmente lo que estoy es defendiendo mi posición, sino que yo me pongo en los zapatos de mucha gente que la opinión pública nos traga entero, porque es que aquí hay cosas muy delicadas. Hay generales de la policía, uno ve a un procurador que no conoce el proceso, porque es que es una cosa muy delicada, porque es que es un proceso muy complicado para que una persona vaya llegando, ni siquiera me oyó a hablar a mí, ni oyó a hablar a los otros testigos, ni la parte, ni la contraparte, y va emitiendo un concepto tan peregrinamente. Entonces, no es el mismo procurador que salió en la televisión dando el concepto el que me interrogó a mí cuando yo estuve ahí en la audiencia. Pero señor Velázquez, usted entonces lo que deduce es que estas personas, los generales de la policía y del ejército que estuvieron presentes en la audiencia y el procurador delegado, ¿tendrían algún interés en no culpar al señor Santofuño Botero de estos hechos? Mire, vean, en el caso, yo el procurador no puedo decir eso, por lo que es muy delicado de acusar al procurador, pero los dos generales de la policía con unimiento de causa sí los puede acusar directamente. ¿Por qué no salieron a hablar de los dineros que cogieron ellos del cartel de Cali cuando persiguieron el cartel de Medellín? ¿Por qué se fueron a tapar? Ellos me persiguieron a mí más que a cualquiera, ellos fueron los que editaron los carteles de Se Busca. Pero tengamos en cuenta una cosa, señor Velázquez, si es que el general Miguel Antonio Gómez Padilla, entonces director de la policía, pues era un hombre que venía precisamente persiguiendo también esas organizaciones. Finalmente fue la policía la que dio de baja a Pablo Escobar Gaviria. Luego supone uno que ellos conocían perfectamente la estructura de la organización. ¿Por qué entonces quien era el director de la policía en aquella ocasión habría de inventar que Popeye no era un hombre importante dentro de la organización de Pablo Escobar? Él está defendiendo directamente a terceras personas, directamente al doctor Alberto Santanderio Botero. El general fue el que emitió los carteles de Se Busca. Hay algo que ellos no pueden tapar a la policía. Ahora están diciendo que yo soy un chofer que le lavaba los panties a la novia de Pablo, que yo ni hablaba con Pablo, que Pablo... Dijo un general de esos que es una cosa risible. Que cuando yo iba, que seguro Pablo iba pasando por Medellín y le pareció muy simpático a Popeye y le dijo Montes y aquí que nos conocimos para subir a la catedral. Él más bien en ir a ocultar esas cosas de viejas y a usar sus cosas también para que todos salgamos a bailar y hablemos las cosas claramente, señor periodista. ¿Y cuáles son esas cosas claramente que se deben hablar, señor Velázquez? Muy claramente son los cientos de jóvenes inocentes muertos en las comunas de Medellín cuando ellos llegaron allá con el bloque de búsqueda. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de sus nexos con el cartel de Cali, los generales? Sí de dónde baja Pablo Escobar, pero a Pablo Escobar lo está persiguiendo. El cartel de Cali en complicidad con la policía. La policía tenía que hacerlo constitucionalmente porque era su deber. ¿Y usted tiene pruebas, tiene documentos, tiene alguna entidad, no sé, que permita establecer que eso es cierto? No, la prueba mía, lo que pasa es que ya uno puede andar por la mafia con una cámara fotográfica, una libreta de apuntes y una grabadora. Todas las pruebas mías son testimoniales en ese caso. Yo las veía del señor Pablo Escobar donde sabíamos la información que había de lo que ellos estaban aportando al cartel de Cali. Porque está bien que la policía como institución persiga una organización criminal como el cartel de Medellín y que lleguen a matar a Popeye, al Mugre, a Otto, a Pablo, que lleguen a matar a los que están haciéndole daño a la sociedad. Pero lo que yo estoy criticando de ellos que debían salir a hablar en la audiencia son los jóvenes inocentes que asesinaron en las esquinas de Medellín. Señor Velasquez, ¿no le parece a usted, y con todo respeto, que estamos cayendo en la misma situación que se ha manejado dentro de este proceso y es que todos los testimonios se conocen de oídas y esas dudas, precisamente en este tipo de procesos, lo que hacen es favorecer a los sindicados? No, hay una cosa. Los testimonios, la autoridad intelectual se descubre con testimonios. Aquí hay una cosa muy clara. José Eber Rueda Silva, el hermano de Jaime Eduardo Rueda Rocha, el que disparó directamente contra Luis Carlos Galán, le escribió una carta a su señora madre de su puño en letra, un manuscrito, donde le dicen que él estuvo en una reunión en el Magdalena Medio y allí vio a Popeye. Entonces, eso no lo tienen en cuenta. Esa no es una prueba testimonial. Esa es una prueba documental. Sí, mire, hablando de reuniones precisamente, pues para nadie es un secreto el poder, digamos, que tenía Pablo Escobar. Poder para decidir, poder para, usted mismo lo ha dicho en su libro, poder para matar, poder para traficar, en fin. ¿Por qué un hombre con semejante poder iba a necesitar la asesoría de otra persona para que le rindiera un concepto a ver si era oportuno o no asesinar a Luis Carlos Galán? En este caso, Alberto Santofimio. ¿Qué necesidad tenía Pablo Escobar de consultarle a Santofimio si debía o no asesinar a Galán? ¿No era una decisión que podía tomar él por sí mismo? No, hay una cosa muy clara. Yo he oído generales de la policía y coroneles de la policía diciendo que Pablo Escobar, como si ellos conocieran a Pablo Escobar. Ellos conocen un perfil de Pablo hacia afuera. Yo lo conozco hacia adentro porque estaba con él un hombre de confianza. En el caso del doctor Alberto Santofimio, usted era un hombre que era asesor político del cartel de Medellín. Una persona que le hablaba al oído a Pablo Escobar. Yo nunca he dicho que Santofimio le da órdenes a Pablo Escobar. Siempre he dicho que influía en él. Una persona que le direccionaba su mente criminal. Una persona con la suficiente habilidad para irlo tocando suavemente para lo que a él le convenía. Lo que yo dije, quería llegar al poder en una escalera de ataúdes. Yo nunca he dicho que el doctor Alberto Santofimio le daba órdenes. Que influía en él. Porque él era un hombre supremamente importante para Pablo Escobar porque era un hombre que estaba dentro de la clase política. Él era el que diasporizaba todo lo de Pablo Escobar hacia la clase política. Tocaba políticos, llevaba el pensamiento de Pablo Escobar. Lo está afirmando un expresidente de la república, el doctor Alfonso López Miquelsen. Señor Velázquez, pero ¿no es eso un poco retractarse en relación con lo que usted ya había dicho en los testimonios distintos en el libro desde la cárcel de Valledupar en el sentido de que el señor Santofimio Botero le dijo a Escobar Gaviria Pablo, matalo en relación con Luis Carlos Galán? No, en ningún momento hay ninguna retractación. Yo le estoy siendo muy claro, señor periodista. Yo fui testigo presencial en el caso de la muerte del doctor Luis Carlos Galán. Porque el patrón muchas veces decía, Alberto me exagera muchas veces el peligro que representa para nosotros el doctor Luis Carlos Galán. Pablo Escobar no estaba muy convencido de matar al doctor Luis Carlos Galán. Alberto Santofimio Botero, cuando tuvimos la reunión en marionetas, le llevó una información del alto gobierno, de la clase política que él había oído allá, que Luis Carlos Galán era seguro presidente de la República de Colombia. Entonces cuando él empieza a hablar con él, le dice, Pablo, si Galán llega a la presidencia de la República, utiliza todo el poder del Estado, va por ti, te extradicta, Pablo, no hay salida, es seguro presidente de la República. Cuando Pablo empezaba a pensar, a analizar las cosas, yo estaba ahí presente, porque yo soy testigo presencial. Pero en esa misma línea sobre la que usted se está expresando hay una cosa. Escobar se supone que sabía de antemano el riesgo que significaba la llegada de Luis Carlos Galán Sarmiento al poder, digo, el riesgo para los carteles, la amenaza que significaba en el tema de la extradición y en otras cosas. Usted mismo ha reconocido la fuerza política que tenía Galán. Era prácticamente imposible que no fuera presidente de la República, a no ser que sucediera un hecho como el que lamentablemente ocurrió. Así las cosas, pues, ¿en qué afectaba a Santofimio directamente el que Galán llegara a la presidencia o no? Políticamente no le iba a afectar en nada porque Galán tenía toda la fuerza. Y Escobar ya sabía que eso significaba una amenaza para él, ¿no le parece? Yo soy un hombre muy conocedor del cartel de Medina, ya el doctor Luis Carlos Galán había estado en una contienda política y no había llegado a ninguna parte. Entonces, eso tenía tranquilo a Pablo Escobar. Pablo Escobar no se visionaba mucho por las encuestas, porque él era un hombre totalmente visceral, él era un hombre pensante y visceral a la vez. ¿Qué viste usted que podía afectar al doctor Alberto Santofimio Botero? El doctor Luis Carlos Galán era enemigo político de Alberto Santofimio Botero. Desde la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, eran enemigos viscerales. Desde que el doctor Luis Carlos Galán lo acorraló entre el Congreso de la República y le hizo una encerrona política ahí y lo hizo renunciar a la suplencia de la Cámara de Representantes. Esa actitud visceral que usted menciona, señor Velázquez, del señor Pablo Escobar Gaviria, ¿es la que finalmente lo lleva a tomar la decisión de asesinar a Luis Carlos Galán Sarmiento? Mire, Pablo Escobar es un hombre que en la mafia quedó mal parado con la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, porque eso le trajo muchas persecuciones a la mafia. Pablo Escobar, si no hubiera sido por la insistencia del doctor Alberto Santofimio Botero, no toma la decisión de atacar a Galán, porque todos tuvieron miedo de atacar a Galán, no por la forma de asesinar a Galán, sino por lo que se venía después. Mire, señor Velázquez, el señor Santofimio Botero dijo ayer que el fiscal que pidió condenarlo, y quien sí considera suficiente su testimonio, y también el de Carlos Alberto Oviedo Alfaro, está viciado, dice él, entre otras cosas, porque según él, el fiscal Eduardo Mendoza conocía de tiempo atrás a Oviedo Alfaro. Es más, aseguró que ya lo había absuelto por homicidio. ¿Usted sabía eso? No, eso es totalmente falso, totalmente falso, eso es mentira. Nosotros cuando yo tomé la decisión de declarar ante la fiscalía, yo envié el FAS, y yo conocía al radicado y todo, porque ahora están haciendo escándalos que por qué conocía yo el radicado. Cuando el doctor Eduardo Mendoza llegó a donde nosotros era la casa, ninguno de los dos lo conocía, eso es totalmente falso, han sacado un poco de triquiñones y de cosas. Señor Velázquez, ¿cuál es la versión que usted tiene de una carta que le enviaron a la fiscalía, digamos en términos muy coloquiales, muy amigables, sobre este proceso, y que terminó en manos de la defensa del señor Alberto Santofimio Botero? No, todo lo que se enviaba, el mismo fiscal lo ha metido al proceso. Pero hay un documento que ustedes envían a la fiscalía, en donde le mandan saludes a tu papá, dice textualmente. No, con mi letra yo no lo hice. Yo envío una carta donde informo a la fiscalía de que están tocando personas del cartel de Medellín en las cárceles, para que atestiguen en contra de mí. Entonces le explico al fiscal, y digo, las personas importantes del cartel de Medellín son los que están en el cartel de Se Busca, y los que estuvieron en la catedral, y los que están en el Museo de la Policía Nacional. Nunca se ha enviado, de mi puño y letra, no se ha enviado una carta familiar a ninguna parte. El fiscal fue el que lo metió al proceso, porque el fiscal es transparente, y nosotros también somos transparentes. Pero está firmada por John Jairo Velázquez Vázquez Popeye. Sí, pero no es familiar. Señor Velázquez, en desarrollo de esta audiencia, pues usted ha tenido que, digamos, enfrentar por llamarlo de alguna manera, quizá no de palabra, pero sí, mirándolo allí a Alberto Santofimio Botero, ha tenido que hacer lo propio con la familia de Luis Carlos Galán. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué ha sentido frente a ellos? No, para mí es muy difícil. Yo estaba muy nervioso de estar ahí, porque yo estaba entregando todo mi capital de bandido ahí por la delación. El señor Alberto Santofimio Botero empezó a reírse en mi cara, por eso me tocó decirle que no fuera cínico, porque él no reconoció que él me abrazó a mí cuando el secuestro de Andrés Pastrana. Él sabe que yo estaba en las citas, él sabe que yo estaba ahí en marionetas, sabe todo. En cuestión de la familia Galán, pues yo no me atreía ni a mirarlo, señor periodista, le digo sinceramente. Señor Velázquez, una de las primeras frases que dijo Alberto Santofimio Botero cuando inició su participación en la audiencia es que, así como se han contado situaciones acerca de los vínculos que él tenía con narcotraficantes y con grupos al margen de la ley, también sería bueno que se contara toda la injerencia del narcotráfico en la política, en la vida social y en la sociedad colombiana en general durante los últimos 30 años. No, es muy importante porque hay un hombre que las conoce perfectamente bien porque conoce el cartel de Cali y conoce el cartel de Medellín, es el doctor Alberto Santofimio Botero. Él es la persona indicada que las diga, que de nombres, que de fechas, que de dineros que él le entregó a los políticos. Él era la persona que lleva los dineros del cartel de Medellín a los políticos. La persona más precisa para destapar esa olla podría es el doctor Alberto Santofimio Botero. Sí, pero si ustedes tienen también la misma información, y el deseo de colaborar con la Fiscalía y con la Justicia colombiana, ¿por qué no entregan esa información también? Lo que pasa es que vuelvo y le repito, señor periodista, lo mío es testimonial. Y entonces todo el mundo va a decir, bueno, entonces Popeye sabe todo. Entonces yo no puedo ir contra todo el mundo. Yo tengo que dar una pelea paso a paso, una pelea tras la otra, porque yo no puedo dar todas las peleas del país, porque yo estoy solo, estoy solo en un calabozo. Hasta para una llamada esta es un problema, señor periodista. Es decir, que usted no descarta que algún día revele esa información. No lo descarto. Muy pronto yo voy a salir con otro proceso que al país lo va a asombrar. Muy pronto, en menos de dos meses, el país va a conocer otro proceso grande. Señor Velázquez, esta semana en desarrollo de la audiencia, se pidió también, bueno, después se descartó, pero en un principio se pidió la comparecencia de El Osito, el hermano de Pablo Escobar Gaviria. ¿Qué tan importante es El Osito? ¿Y qué tan importante puede ser su testimonio y el desarrollo de este proceso por el magnicidio de Luis Carlos Galán? Yo con El Osito tengo un enfrentamiento, porque cuando salió mi libro, él salió a decir que yo no era nadie, que yo no existía, que yo era una persona que era totalmente desconocida en el cartel de Medellín. Prácticamente, pues, en la catedral ni estuve, según El Osito. Que yo era el chofer de un amante de Pablo Escobar, no más. Entonces, yo con El Osito tengo un enfrentamiento, pero entonces no sé qué tan importante, pues, el testimonio de él, porque es una persona que ni salió en los carteles de Se Busca, una persona que siempre ha alegado que no tiene nada que ver con la organización de su hermano, que estaba muy aparte, que el delito era de sangre por ser hermano de Pablo Escobar. Entonces, ahora resulta decir que yo no soy nadie. Entonces, él tiene que saber muchas cosas. Sería muy bueno, pues, que le preguntaran a él, señor periodista. Sí. ¿No le parece a usted, señor Velázquez, precisamente que esa serie de contradicciones y de criterios diversos en relación con un mismo tema son los que llevan a la Procuraduría General de la Nación a pedir la absolución del señor Santofimio, porque no hay certeza sobre su culpabilidad, así como tampoco la hay sobre su inocencia? ¿De qué diferencia de criterio me habla usted, señor periodista? Esa que usted tiene, por lo menos, con el señor Roberto Escobar Gaviria. No, es que el señor Roberto Escobar está saliendo a proteger a terceros. Pero lo que sí es cierto es que, digamos, hay una contradicción, al menos, de testimonios entre personas que hicieron parte de la organización y que también fueron cercanas a Pablo Escobar, y eso en un momento determinado puede pesar por la decisión que tomó la Procuraduría. No, ¿sabe por qué? Hay una disparidad de criterios. Lo que pasa es que yo estoy actuando a favor de la justicia. El señor Roberto Escobar está protegiendo al doctor Alberto Santofimio Botero. Entonces es muy diferente. ¿Por qué? ¿Qué interés tendría el señor Escobar Gaviria en proteger a Santofimio? El interés de él es esa amistad vieja que tiene. Señor Velázquez, finalmente, ¿qué espera al final de este juicio? ¿Usted que ha estado allí en la audiencia, que ha estado presente, que ha observado lo que dicen los fiscales, los defensores, la Procuraduría, los unos, los otros, los testigos, en fin? ¿Usted cree en qué va a parar esto? Mire, a mí no me interesa que condenen o no condenen al señor Alberto Santofimio Botero. Yo ya me quité el piano de encima. El piano se lo entregué a la fiscalía. La fiscalía le entregó el piano al juez. El juez verá qué hace con el piano. ¿Qué espero yo de esto? Lo que espero es dar mi punto de vista, porque a mí no me puede tachar a toda hora de mentiroso, de mitoma, no me han tratado hasta de drogadicto. Cuando a uno le tiran barro, hay que esperar que se seque, porque si cuando le tiran el barro, se lo sacude uno ahí mismo, más se unta. Entonces las cosas son de ese tamaño. A mí lo que me interesa es que se sepa que yo no estoy diciendo mentiras, ni que yo no soy un mitoma, ni que yo era un hombre pequeño entre el cartel de Medellín. Yo era una persona supremamente importante en el cartel de Medellín. Señor Velasque, muchas gracias.